Deportivo Cali y la hoja por apendicitis que tendrá en su regreso a la liga Pet Play Cali y Tolima 40 días después definen el cuarto clasificado Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con esa noticia Deportivo Cali y la hoja por apendicitis que tendrá en su regreso a la liga Pet Play Después de más de un mes de espera para volver a la acción deportivo calialista El duelo ante Deportes Tolima que se disputa en Valledupar en NL Tiene una baja confirmada Es la de Jean Paul Arce El talento sumocampista canterano que debió ser operado por un apendicitis En días recientes está en recuperación y por ende no está habilitado para el compromiso Así que no hizo parte del grupo que desplazó el de T. Alfredo Arias para el compromiso en territorio cesarense Jean Paul Arce es habitualmente titular, de hecho recientemente está debutando a nivel profesional Tiene 19 años Un enorme talento por el cual rápidamente dio el salto al cuadro profesional Futbolista bugueño Ya disputó tres compromisos que iba del año Jugó ante Jaguars 31 minutos Millonarios 21 en la Liga Pet Play Además estuvo con 16 minutos en la Copa Sudamericana frente a Deportes Tolima Ha dejado muy buenas sensaciones Está claro que es uno de los canteranos de mayor proyección Y al que se le dará más oportunidades a lo largo del año En este caso no podrá ser Deportivo Cali Buscará la remontada ante el Deportes Tolima Cine Es baja confirmada para la llave que va 3-0 en a favor del elenco talimente Recordemos que este duelo saldrá el último en los semifinalistas de la Liga Pet Play 20-21 Y quien gane será el rival de la equidad en la llave previa a la final Por el otro lado de los cuadros se enfrentaron Junior y Millonarios Pues bueno gente Pues se confirma que John Paul Garza no estará por apendicitis Una pena porque Pues a pesar de que es muy joven Pero tiene 19 años Pero un canterano que le dice Bueno Puede ser una opción de re No titular Titular como tal de que Uy va a jugar el partido No Pero puede entrar como suplente Porque puede ser uno de los De los cambios que puede hacer Al Flores Pero pierde una opción sensible para Para un recambio Sí Sí porque él estará casi baja todo este mes de junio recuperándose Ya estaría listo para julio como decir Pero ya Y la otra noticia es que también Ya por fin se va a jugar el partido Hoy Cuando estén viendo Pues hoy viernes A las 3.30 pm en Valledupar Se va a jugar el partido entre Cali Tolima De ganar al Cali Y pues de ganar y pasar Porque no es solo ganar y ya No es de ganar y pasar la serie Al Flores continúa como técnico De pasar O perder o empatar Si ganar pues digamos Vamos a ganar 2-0 3-0 Perder en penalti Yo creo que Alfredo Arias Ya debería despedirse de sus equipos Y decir bueno Si pasamos me quedo Si no clasifico me voy Hay que ver Como Alfredo Arias Para el partido Y pues hay que ver La evolución de Jean Polarce Para ver que Que recupera y que esa victoria Sea para él Así que vamos con toda Deportivo Cali Cali y Tolima De fin en el cuarto clasificado 40 días después La Liga Pet Play Cierranuda Después de un mes Diáticos Sin poder competir Por la situación Que vive en el país Con la pandemia Y el estallido social Después de más de dos Aplazamientos Finalmente Jugará el partido Vuelta Del cuarto de final Entre Deportivo Cali Deportes Tolima Aunque no será en la cancha Del equipo Alfredo Arias Ya que por la situación social Que se vive en el país La sede fue cambiada Para el estadio Armando Maestre Gallo Parquí Que recibirá A ambos clubes Este mes 4 de 1 A partir de las 3 y 30 de la tarde Los de Hernán Torre Llegan con la ventaja Tres Goles De la ida La equidad Es el equipo que espera El ganador de estallado Los de Alexis García Clasificó a los semifinal Después de dejar en el camino A nacional La J serie Ya está definida Y la jugarán Millonarios Y Junior de Barranquilla Se espera la confirmación De las fechas Después de tener Todos los clasificados Deportivo Cali Busca la remontada En medio del silencio Ningún jugador Ni miembro El cuerpo técnico Habló en previo Al partido Quizás La más larga Que ha vivido El equipo de Cali Que necesita En cancha A final Remontar un 3-0 En contra Oficiando como local El técnico Alfredo Arias No podrá estar en la línea Dirigiendo Ya que sigue cumpliendo Con la sensación Que le impuso La mayor De 6 fechas Tras la última jornada De todos contra todos Partido que será definitivo Para definir el futuro Del entrenador En caso de no lograr Avanzar a semifinal de la liga El técnico Urgo Podría salir de la institución Teniendo en cuenta Que el rendimiento Para los tietos No ha sido satisfactor Pese a que tuvo Un rendimiento Del 57% En una fase irregular Con apenas 3 partidos Sin embargo Empató 7 Carlos Robles Es la única hoja Confirmada Teniendo en cuenta La expulsión De nuevo De Univagué Su lugar Podría aparecer Juan Tello 4-2-3-1 Seguirá siendo El esquema definido Para enfrentar A los de Torres Con Marco Pérez Tolima Sostiene la ventaja Para enfrentar a la equidad Por el lado Del equipo Hernán Torres Hay tranquilidad El equipo Pese Que quedara eliminado En su americana Tuvo competencia En estos 40 años Sin fútbol Por lo que llegara A un ritmo Para enfrentar Al Cali Apenas pasaron Dos semanas De la última vez Que Tolima El técnico Utilizó ese tiempo Para ajustar Detalles que se notaron En la copa Como la falta de definición In inconsistencia En los 90 minutos Ese tiempo Le sirvió al Tolima Para recuperar Jugadores lesionados Como Juan Fernando Caicedeo El delantero Ya sumó minutos De su americana Y está disponible Para el juego Este viernes En Vallepal Además viene de marcar Ante Bragantino Por lo que seguramente Será titular Ante los de Ares Cristian Trujillo Volante de marca Que podría ser titular Aseguró que durante la semana Entrenaron Mentalizados En lo que les queda En la liga Las sensaciones son buenas El equipo ha trabajado Fuertemente Tenemos la mentalidad Para sacar resultados Y pasar a la otra ronda Estamos mentalizados En lo que es El Deportivo Cali En la liga Probables formaciones Del Cali Y Tolima Deportivo Cali Guillermo Amores Juan Camilo Angulo Hernán Menoce Eduard Caicedo De Arwin Andrade Johan Valencia Andrés Valanta John Vázquez Kevin Velasco Gastón Rodríguez Y Marco Pérez Alfre Bariot Deportivo Cali Tenemos a Álvaro Montero Nilton Castrillón Julián Quiñones Sergio Mosquera Jason Angulo Juan David Ríos Cristian Trujillo Luis Miranda Andrés Zopillán Hamilton Campas Y Juan Fernando Caicedo Director técnico Hernán Torre Ficha del Cali Solimasa Hermando Maese Ciudad Lleupar Jornada Partido y Vuelta Las cortas de final Hora 3.30pm Central John Sinestrosa El Chocó Ger Minuse Como asistente 1 Asistente 2 Giovanni Padilla Emergente David Fuente Árbitro de Barra Nicolás de Rodríguez Y asistente de Barra Caicedo Y aquí vemos como una estadística Que entre Marcos Versus Hamilton Campas 4.1 4 goles De Amores Y Álvaro Montero 40 parás Para De Amores 33 para Montero En asistencia Marco Pérez 19 Y Hamilton Campas 21 Faltas cometidas Johan Valencia 35 39 Juan David Ríos Faltas recibidas 44 Johan Vaz 45 Hamilton Campas Tarjetas rojas Una para Mosquera Y una para Angulo Tarjeta amarilla 5 para Jorge Arias 7 para Juan David Ríos Balón recuperado 165 para Di Amores Y 115 para Álvaro Monteros Pases Por partido Johan Valencia 44.4 Y Juan David Ríos 34.8 Gente Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Se va a dar el partido Hoy A las 3 y 30 Ante el Cali Tonima Ojalá Ojalá Yo como hincha Mi amante El Deportivo Cali Ojalá no haya Ser como que bueno Tan 40 Y esperar para un Amargo 0-0 No Bacano Que proponga el Cali Oh También proponer Talima Pero que no haga daño Que proponga Pero que el Cali Lleguen Gol Gol Para que digan Cali 4 Talima 0 Pasamos Como sea Pero hay que pasar Si hay En el último parqueo Pero como sea Hay que pasar Para que Alípico a todo el mundo Decir Cali semifinales Y que no sea como que Todo Para que no digan En los comentarios Todo eso 40 días de espera Para que Un 0-0 O que perde El Cali Para eso No No Hay que ver Cali Cali depende del Cali Tiene que ganar Como sea Jugarla hoy Subarla Por los hinchos Para que Digamos Estamos en semifinales Así que pues gente Hemos llegado al final del video No olvides de como siempre Gállame like Comentar y suscripción Y mis redes sociales Aquí 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 abajo En la parte En la descripción De este video No olvides de como siempre A darle a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando esté subiendo Un video nuevo Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós